¿Ves algún buitre, Chiro? No ¿Y si ves algún buitre? No, limpio ¡SALTO A BASE! ¡Alberto, buen salto! ¡Gracias! ¡Aquí te! ¡Buen salto a disfrutar! ¡Tres, dos, uno! ¡Qué caña! ¡Perfecto! ¡Pero he visto cómo ha saltado! ¡Qué caña! ¡Perfecto! ¡Vaya tío! ¡Qué tío! ¡Qué pasada! ¿Ya ha aterrizado? Sí, ya está aterrizando. Muy bien. Aterriza la pista. ¡Perfecto, además! Está aterrizando ahora. ¡Ya ha aterrizado! ¡Bueno! ¡Qué va!